Pink Pong, Pink Pong, Pink Pong, Entrevistas en el Acople Radio Lo que suena así de bonito con el tiki tiki se llama Sueños pertenece al primer y único disco de El Mundo de las Ascuénagas que pertenece, es un proyecto nuevo que pertenece al señor Javier Herrlein espero haber pronunciado bien el apellido ex batero de Catupecumachi con quien tenemos el gusto, el placer, el honor de acharralar aquí en el Acople por la Rocker Buenas noches Javi, Patricio y Caro te salvan Hola, buenas noches, ¿cómo andan ustedes chicos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Bueno, El Mundo de las Ascuénagas, menudo nombre para el proyecto, ¿no Javi? ¿Qué significa? Exacto, no, mira, yo ya varias veces lo dije yo creo que buscarle un nombre a un grupo no es tarea fácil es algo que uno no tiene que identificar y tiene que representarlo en algún punto más allá de que la banda es relativamente nueva, tenemos con Mariano que es el co-keeper de la banda Mariano Durán hemos pasado bastante tiempo buscando el nombre del grupo, hemos pasado por diferentes posibilidades y alternativas como nombre y finalmente quedó El Mundo de las Ascuénagas que es una frase que decía mi hermano cuando era chico, mi hermano que tiene más que yo una frase que decía él que era como, llegaba un momento cuando estábamos jugando los tres juntos, somos tres hermanos varones llegaba un momento cuando él como que se cansaba de estar jugando o se cansaba de estar en un lugar y decía bueno, listo, basta, yo me voy al mundo era como un punto de fantasía ¿Cuántos años tenía tu hermano? ya la estaba flasheando ¿Cómo, cómo? la estaba flasheando, ya, ¿a qué edad? ya estaba re loco de chico sí, me voy al mundo de las Ascuénagas, bueno, pasala bien claro, exacto, como que en un punto de dejar sin palabra, ¿no? era como, bueno, listo, ya está, dame la putita y lo que quería decir él, digamos, lo que se representa por lo menos en mi cabeza en los días que corren es como, justamente, un mundo de fantasía, como una salida, como una cosa que se sale de lo terrenal, ¿no? así que yo creo que en un punto nos representa bastante eso, por lo menos en nuestra música creo que nos hace salir bastante de lo cotidiano, de lo terrenal y eso la verdad que nos gusta y nos representa bien, le encontré una linda connotación al mundo de las Ascuénagas, muy bueno y escuchame, Javi, ¿qué tal este rol? salir de la batería, entrar al teclado vos me imagino que ya eras tecladista y a la voz, ¿no? sí mira, en realidad, yo muchas veces, en otras ocasiones, cuando me decían, bueno, pero vos sos baterista y ahora pasaste al rol de cantante y de tecladista en realidad, yo no sé si decir que yo soy baterista o soy cantante o soy tecladista yo toco la batería, yo canto, yo toco teclados en realidad no soy, digamos, hago cosas, voy haciendo cosas y creo que lo que me sucede es que por distintos momentos de la vida me dan ganas de hacer diferentes cosas y creo que, no sé si ponerme, si catalogarme como baterista claro toco la batería y no es que dejé de tocar la batería, sigo tocando me gusta tocar la batería, pero también me gusta cantar, me gusta componer, me gusta la producción claro, igual, digo, igual nosotros, viste, uno habla de lo que conoce te vimos tocar la batería, sos baterista, ahora estás tocando el teclado bueno, evidentemente no era solo baterista digamos, yo quizás no es que cuestiono lo que me dicen o cómo me llaman sino que quizás desde adentro mío me sale decir más claro, a mí no me sale decir yo soy baterista, ¿entendés? a mí me sale decir yo toco la batería, yo toco teclado, no soy cantante, yo canto pero en eso no sé si me da como el rótulo de cantante o el rótulo de baterista a mí me gusta hacer cosas y, a ver, como muchas veces digo, el día de mañana quiero dirigir una película no sé si eso no va a ser director de cine nada, me vas dirigir una película ya está, ¿entendés? yo creo que no sé si rotularme como algo yo prefiero decir, bueno, hago estas cosas, hago esto otro hago, canto, toco la batería, toco teclado, dirijo, no sé, o dirigiré o dirigiré bueno, hablaste de películas y, bueno, me viene a la mente que compusiste la banda de sonido de Viudas la película de Marcos Carnevale ¿vos habías laburado de algo parecido o fue la primera experiencia y qué tal resultó? no, ¿sabés qué fue la primera experiencia que tuve? al muy poco tiempo que dejé Catupecu me surge la posibilidad de, por gente allegada, me surge la posibilidad de conocerlo a Marcos Carnevale y, bueno, después de un par de reuniones y de charlas él decide que voy a ser el que hace la música original de Viudas y, bueno, fueron varios meses de laburo con un equipo de gente que yo fui conformando a medida que iba a pasar un tiempo de distintos músicos, violinistas, chelistas, gente una señorita que tocaba grabó, Mariano inclusive, Mariano Durán también grabó guitarras en el proyecto y yo ahí toqué pianos, de hecho, la música en un punto es a lo que yo venía haciendo hasta el momento nada que ver, porque en un punto, nada que ver con el rock quizás es así, mucho que ver conmigo, porque ahí grabé acordeones, grabé pianos y son instrumentos que vengo tocando de muy chico y creo que el estilo, por decirlo de algún modo, era como algo bastante cercano a mi persona más allá de que quizás la gente me acomode un poco más o me emparente un poco más quizás con el rock pero yo, la verdad que tampoco, ahí tampoco puedo decir que yo soy un músico rockero digamos, a mí me gusta la música y me gusta hacer como muchas cosas, ¿viste? Y con el mundo de las ascuénagas, ¿qué de todo lo musical, qué de todo el espectro musical? Bueno, exploran, si tendrías que definir la música que hacen Igual el mundo de las ascuénagas es una banda de rock con tintes electrónicos, creo que en un punto predomina quizás mucho más el sonido de los teclados que quizás lo diferencie un poquito del rock como más clásico que quizás lo que predomina es una guitarra pero no deja de ser rock con cosas electrónicas y usa mucho la música electrónica y creo que ahí trato de plasmar consciente o inconscientemente trato de plasmar muchas cosas de la electrónica muchas cosas de la música de los ochentas no me tengo que olvidar, me olvido que mi primer banda así como como que en el mundo del rock y del pop la que me marcó fue Durán Durán en el año 1984 que fue el primer disco que llegó a mi discoteca que lo tengo en vinilo lo tengo de hecho guardado ahí intacto que me marcó mucho y yo creo que en un punto mantengo una línea o sigo una línea yo diría que compositiva y de sonidos también un poco con eso y este nuevo proyecto era algo que tenías planteado y por eso bueno decidiste la salida de Catupecu o se dio la verdad que desconozco como fue tu salida de Catupecu no, la verdad que mi ida de Catupecu fue una cosa como a veces sucede en las parejas amorosas que cuando se agotan la verdad que llegamos a un punto en donde la compatibilidad humana se agotó y me parece que lo bueno cuando sucede eso es tratar de ser lo más inteligente posible y lo más respetuoso hacia uno y hacia el otro y dar un paso al costado y decir bueno hasta acá nos llevó la vida de la mano y ahora lo coherente y lo lógico es abrirse y cada uno seguir su camino y yo creo que lo que hice fue eso pero no, yo la verdad que no tenía ningún plan previamente armado de decir bueno ahora me voy de esto y ya tengo todo el choquito armado y como decir bueno ahora explotó de hecho inclusive tardé bastante tiempo en armar este proyecto no es que fue a los meses ya tenía todo armado y ya te digo hice la música de la peli después hice un par de cosas para una serie que salieron por Clarín.com por Terra también hice música para la obra de teatro y después como que de a poquito iba armando el mundo de las escuelas y hoy en día es como que bueno ahora recién sale el disco que lo vamos a presentar ahora el 27 pero no, no la verdad que no tenía no tenía nada armado previamente resuelto en mi cabeza bueno dijiste lo vamos a presentar y vamos a dar la información completa ¿te parece? miércoles 27 de noviembre en Ultra Bar esto queda en San Martín 678 a las 21 horas ¿cierto? exacto exactamente ahí en San Martín y Viamonte 21 horas Ultra Bar es un lugar muy lindo la verdad que ya tocamos el año pasado tocamos ahí y la verdad que es un lugar que nos encanta es la presentación oficial del disco sueños que la verdad que va a estar bueno porque nada es algo que que lo terminamos de hacer hace muy poquito el disco el octoro que consiste un disco desde desde lo que es el armado lo que es la composición de las canciones lo que es la organización completa nos gusta mucho como involucrarnos con todo lo que es la producción y todo lo que es el armado en lo minucioso de lo que es un disco y bueno creo que es como como en un punto como para ir un hijo no tengo hijos pero en un punto es como tener debe ser algo de algo de de muy profundo de uno y plasmarlo en un en en algo físico si se llama disco o algo concreto que es el show que son las canciones ¿no? exacto y bueno y nos fueron contentos de hecho van a haber invitado no vamos a decir los nombres pero pero son gente como muy muy conocida dentro del 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 palo del rock del rock del rock la verdad que hay gente que queremos mucho y que normalmente estamos haciendo ché y Javi si alguien quiere escuchar algo del mundo de las ascuénagas antes de ir a verlo ¿hay posibilidades? mira el disco está saliendo ahora mismo de hecho medio que sale como conjuntamente con el show este nosotros tenemos un tenemos el facebook nuestro que es el mundo de las ascuénagas tenemos el twitter nuestro tenemos el canal de youtube nuestro bueno el facebook es el mundo de las ascuénagas el twitter es mdla las iniciales de del mundo del nombre de la banda guión bajo oficial y después en youtube creo que es lo mismo porque es lo mismo de hecho lo tenemos anunciado también en el facebook pero en realidad más que nada va a salir el disco ahora y ahí es como que se va a empezar a mostrar todas las acciones hay un video que muy prontamente se va a editar también si no medio como también al mismo tiempo que el disco así que medio que va a salir todo junto todo junto pero como el disco oficial y las canciones como mostradas así a todo el público van a salir ahora la semana que viene bueno miércoles 27 de noviembre en ultra bar san martín 678 21 horas javi un placer esta comunicación te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento bueno muchísimas gracias un saludo ahí a todo el equipo y buena onda por el espacio y por por mostrar la música de los artistas del argentino gracias a vos javi te mando un abrazo un abrazo grande bien